Que Dios te bendiga, queremos invitarte como familia a participar de la Ayudatón, como una Teletón Adventista, donde vamos a estar buscando, recolectando cajas de marcaería para ayudar a los más necesitados allí de la iglesia. Cuando el 2 de mayo todo Chile se mueve, todos los departamentos nos unimos a este proyecto de luz. Vamos a hacer la luz del mundo, la sal de la tierra, porque con Cristo, ¡todos podemos! En esta Ayudatón, la familia Adra se une junto a Asa. En la logística de preparación y distribución junto a su programa, ¡Caja Familiar! Porque Adra es, ¡justicia, formación y amor!